hola deportistas otra vez estamos aquí para enseñaros otra nueva coreografía para esta semana y nada os doy la bienvenida otra vez a mi canal de deportes y salud y menrimón la coreografía que llevo esta semana hecha facilísima es muy sencilla vamos a empezar primero la voy enseñando también con metodología empezaremos con cuatro rodillas a un lado y al otro empezamos vale hacemos cuatro rodillas 2 3 y 4 muy sencilla hasta ahí bien 34 lo repetimos varias veces para que vayan trabajando nuestros alumnos vale después de repetir muchas veces ya le vamos comunicando que vamos a hacer en medio vamos a hacer un básico y los para y haces un básico no perdón unas marchas vale tenemos ahí las marchas que son ocho tiempos volvemos con la rodilla lo que vamos haciendo eso introduciendo en medio el base en la marcha que son ocho tiempos para luego modificarlo a otro paso vale poquito a poco vamos haciendo cuatro rodillas 2 3 y 4 le volvemos a decir que hacemos marchas tenemos las cuatro rodillas y ahora ya esta vez 3 y 4 le vamos diciendo que se fijen que vamos a modificar las marchas por otro paso por chasé vale hemos hecho las cuatro rodillas y desde aquí nos vamos con chasé mambo chasé mambo seguimos con la rodilla 234 chasé mambo y cuando ya lo tengas ese chasé mambo lo haces más intenso haces grande mambo chasé mambo le vas dando más forma y sigue repitiendo las rodillas bien seguimos con ese paso que tenemos seguimos empezamos cuando vayamos por el lado derecho siempre para guiar un poco y llevar un orden y no hacer un lío seguimos con las cuatro rodillas el chasé mambo y ahora antes de cambiar al lado izquierdo le volvemos a decir qué paso tocó vale esta vez hacemos ocho paso tocó ok que son en total 16 tiempos de aquí desde las rodillas el chasé y estos son 16 tiempos que ya tenemos un bloque a un lado y un bloque al otro lado que vamos a hacer rodillas también 3 y 4 chasé 2 3 4 5 6 7 8 y el paso tocó que lo vamos modificando avanzando 4 hacia adelante y retro siguiendo 4 1 2 3 4 5 6 7 8 y primero lo hacéis simple cuando ya lo tengan asimilado hacemos ahora un pequeño cambio en el paso tocó hacemos hacia adelante aquí le podría hacer un poquito movimiento de cadera y hacia atrás hay cruzando vale lo haces a este lado otra vez lo repite varias veces ya sé mambo ya sé mambo paso toco toco hacia adelante moviendo un poquito la cadera y el paso todo hacia atrás cruzando por detrás vale hay volvemos a repetirlo cuando muchas veces cuando ya lo tengamos ya se supone que ya lo tenemos yo sigo avanzando aquí las cuatro rodillas ya sé mambo ya sé mambo hacia adelante paso toco atrás paso toco y le decimos que nos quedamos aquí con dobles rodillas vale ves que antes de cambiar al otro lado ya me quedo con un paso nuevo y esta vez nos vamos a quedar repitiéndolo mucho porque como es un poquito más complicado vamos a enseñárselo solo son dobles dobles rodillas dobles rodillas lo repites mucho después va modificándolo poco a poco dobles rodillas que vas pisando detrás lo vas saltando un poquito lo vas haciendo más grande y más intenso le vas haciendo brazos y le dices porque tus alumnos van a empezar a hacerlo así solamente no levantan ya la rodilla tú tienes que motivarlos para que levanten la pierna arriba y con el brazo cuando ya lo tenga le decimos que lo vamos a hacer con un brazo con un brazo y con los dos y eso lo repite lo repetimos lo repetimos que ya veamos que lo tiene y ahora seguimos por aquí además la pierna nos va a salir sola seguimos por donde íbamos rodillas un dos tres cuatro chasemamos hacia adelante y hacia atrás y la doble rodilla queda pisar y atrás hasta aquí llevamos de este lado un bloque y ahora viene este dos tres cuatro cinco seis con los dos brazos tres cuatro son 16 tiempos no pues vamos a repetirlo otra vez para cuadrarlo otra vez con un brazo con un brazo con los dos con los dos y hacemos la rodilla la pierna te sale sola vale pues vamos por ahí rodillas ya se está tan paso del toco delante 34 el paso toco hacia atrás y otra vez volvemos a hacer rodillas con los dos brazos con los dos brazos y los repetimos para cuadrar el bloque lo tenéis lo hacemos a los dos del lado bien cuando ya lo tengan hacemos otro paso más vale como he dicho lo introducimos siempre que estemos con el la parte del bloque de la derecha entonces estábamos con todo eso sin parar cuatro rodillas chasemambo chasemambo el paso toco hacia delante vale hacia atrás y la doble rodilla que es hacia atrás que ya le decimos que reducimos reducimos repeticiones es decir que sólo hacemos los 16 tiempos vale en vez de repetirlo otra vez 16 tiempos y ahora nos quedamos con otro paso más que es talón talón doble talón muy sencillo y lo y te quedas ahí lo sigue repitiendo pampa cuando ya lo van teniendo lo vamos modificando y le damos un poco de más intensidad tan 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 lo tenemos verdad bueno pues ahora seguimos con la parte con esta parte de aquí y haces la primera vez que te sale sola cuando terminas de aquí te sale sola haces las cuatro rodillas todo junto vamos a ver como cuadra y como queda todo encajado cuatro rodillas cinco seis siete ocho chasemambo chasemambo paso toco hacia delante lo bailas un poquito y un dos aquí van 16 tiempos vale la doble rodilla cinco seis siete ocho los dos brazos y ahora fíjate el talón llevamos 16 tiempos no un dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos seis siete ocho y esto te viene para acá para hacer la doble rodilla veis ya tenemos a un lado tenemos ya los bloques los dos bloques los bloques los bloques lo hacemos rodilla un dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno primero la música lo hacemos con música vale bueno esperamos el el empiece del bloque musical estamos listas y osc esto delante pase este queso pierna atrás roto 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 grogo sub cons Clegas uno uno gigante sentite de tres gricas y al otro lado Doble, rodilla, perdón 7, 8, 6 Más Hacia adelante Pam, pam Bueno, pues eso te sirve de calentamiento O para trabajar Que la verdad es que es bastante intenso Tienes ahí, mientras lo vas enseñando Tienes ahí como unos 20 minutos 25, depende de lo que tú le dejes Ahí tienes una coreografía fácil Intensa Es variada, es una forma diferente de ir enseñando los pasos Y nada, espero que lo aproveches En tus clases Que entrenes en casa si quieres, que te guste Yo nada más que mandarte un beso Y esperar que estés ahí la semana que viene Que compartas sobre todo la me gusta Para yo ver que el trabajo que estoy haciendo para ti Que estés recompensado con un me gusta Te mando muchos besos Y nos vemos la semana que viene con más ejercicio Chao